¿Dólar a 22 se puede poner peor? Mira, yo creo que el mercado está reaccionando justamente a la incertidumbre de cuál va a ser el diseño de la relación comercial a partir de que Donald Trump entre a la presidencia. ¿Ya urge que tome posesión? Sin duda urge porque la incertidumbre es mala, pero como bien lo dijo Jaime ahí en esa conferencia, tampoco hay que tener un mal acuerdo porque un mal acuerdo sería ya firmemente tener una incertidumbre permanente. ¿Se puede poner peor? Insisto en la pregunta. No, yo creo que los agentes económicos están reaccionando ahorita y ya descontando una situación difícil. ¿Ya no se puede poner peor? Yo no veo las condiciones en el mercado porque el mercado está reaccionando no a los elementos fundamentales de la economía mexicana, está reaccionando a la incertidumbre del tratado. Y en ese sentido, como lo están descontando, es a partir del activismo tuitero de la primera semana, que no es política pública, son acciones todavía en el sentido del PR, de las relaciones públicas y de la señal a ciertos sectores. Ahora, la economía no crece lo suficiente como para que se presione la demanda, pero entonces deje en medio al sector industrial, al sector comercial, que tiene que asumir los costos más altos y no poder vender. No, pero el punto, lo que sí tenemos que establecer es que a partir del 20 de enero ya tenemos contrapartes designados, ratificados por el Senado, con los cuales tenemos que empezar un diálogo. Tenemos que tener las premisas de la negociación. Me refiero al tipo de cambio, que ellos tienen que comprar insumos con dólares a 22 y cuando quieren salir al mercado con esos nuevos precios, no los pueden colocar. Sí, pero lo más importante es que buena parte de las cadenas están conectadas, también son cadenas de exportación. ¿Y qué no puede hacer Profeco en este tema de precios? Primero, Profeco tiene la instrucción, el mandamiento y la autoridad para inspeccionar y sancionar abusos en los precios. O sea, Profeco tiene la libertad de poder establecer cualquier elemento distorsionador que se vaya por encima de lo que debe ser el precio y poder sancionar a una organización. Profeco puede demandar a la industria la estructura de costos para analizar la proporcionalidad de sus precios en relación al impacto de costos. Ahora, eso lo debe de hacer directamente enfocado donde detecta problemas de precios. Ahora, ustedes pueden decir no hay justificación para los aumentos, pero se están dando los aumentos. No, nosotros lo que tenemos, lo que hemos dicho y de hecho está plasmado en el acuerdo, es no se permitirán aumentos desproporcionados e injustificados en los precios. O sea, cuando tú tienes una depreciación del dólar y cuando tú tienes cadenas de insumos de importación y cuando tú tienes obviamente un impacto, va a haber algún impacto de precios, pero como lo señalaba el gobernador del Banco de México, o sea, no hay un esquema. ¿Están, secretario, demasiado optimistas frente al tamaño de la bronca, de la molestia, de la reacción de los comerciantes subiendo los precios del dólar a 22, de las gasolinas? ¿Dónde están? El tema, Carlos, creo yo debe de ser, primero, en nuestra área de responsabilidad, inmediatamente atacar la causa justamente de la inestabilidad en el tipo de cambio. Y esa causa tiene que ver mucho con definir y aterrizar rápidamente el inicio de nuestras conversaciones y negociaciones del Tratado de Libre Comercio. ¿Verdad, secretario? ¿Le tiene miedo a Trump? No. ¿Está listo para los cates? No, más que listo. Más que listo es fundamental tener claridad por lo que vamos y tener también la clara convicción de que este tratado debe de ser modernizado en beneficio de México. Muchas gracias por venir.